La madre tenía una cabra que la noche la amarraba La madre tenía una cabra que la noche la amarraba Y la maldita cabra en la maluga se escapitaba Y la maldita cabra en la maluga se escapitaba Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche La vida de los hombres es como la de los cabros La vida de los hombres es como la de los cabros Los chiquitos son cabritos y las grandes son cabrones Los chiquitos son cabritos y las grandes son cabrones Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche Que de real de día ven y saltan de noche Gracias.